En agosto del 2002 se sancionó una ley por la cual se instituyó el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Mantener viva la memoria, aunque sea dolorosa, es una forma activa de defender los derechos humanos y el futuro de todas y todos. Hoy se conmemora a las víctimas de la última dictadura cívico-militar-clerical que usurpó el gobierno a través del golpe de Estado el 24 de marzo de 1976. A partir de ese momento, como valientemente supo exponer Rodolfo Walsh en su carta abierta a la Junta Militar, se impuso una dictadura sangrienta que persiguió, torturó y asesinó a miles de argentinos, que dictó normas por encima de la Constitución, disolvió el Congreso y los partidos políticos, prohibió la actividad sindical, anuló la libertad de expresión y devastó la economía nacional a través de un modelo económico de concentración de la riqueza y destrucción del aparato productivo, generando pobreza y desocupación, así como endeudamiento. Un modelo reinstalado en democracia por los gobiernos neoliberales. Una realidad nacional que golpeó nuestra comunidad, con la desaparición forzada de Carolina Barrientos y María Beatriz Loperena en 1977, con las detenciones arbitrarias de aquellos que lograron sobrevivir a los campos de concentración, la persecución y torturas de sindicalistas, bajo la mirada cómplice de aquellos que colaboraron con el régimen. Hoy es un día de reflexión y análisis crítico de la comunidad, para repensar colectivamente los alcances de las graves consecuencias económicas, sociales y políticas de la última dictadura, y de renovar el compromiso activo en la defensa y vigencia de los derechos del sistema democrático. La historia argentina reciente constituye un tema sensible y delicado. Al hablar del terrorismo de Estado, nos enfrentamos con el horror sistemático y en consecuencia, como comunidad debemos abocarnos a la tarea de gran responsabilidad, la transmisión de políticas públicas que promuevan y defiendan los derechos humanos. Más que un periodo definitivamente cerrado, lo que ocurrió durante esos años generó efectos y dejó secuelas en la sociedad, que se viven hasta el presente, como los discursos negacionistas, que encuentran amplia difusión en los medios de comunicación hegemónicos y en las redes sociales. En este sentido, podemos afirmar que la dictadura no pierde su actualidad. La dictadura terminó, pero nos sigue afectando. Por ello, decimos que es un acto que tiene su propio peso y que no es igual a cualquier otra efeméride. Su importancia implica un compromiso y una responsabilidad, porque aunque el terrorismo de Estado ocurrió hace 45 años, es un proceso que no está cerrado y requiere el compromiso ético y político de todos los ciudadanos. Como comunidad, el pasado reciente nos interpela para pensar nuestro presente y para defender el tipo de sociedad a la que aspiramos y el tipo de país en el que queremos vivir. La tarea no es sencilla, pero es posible. Esto sí, nos exige asumir una posición que permita no solo la enseñanza del pasado reciente, sino también generar acciones concretas, ciudadanas y democráticas. Estamos hablando de promover prácticas que velen por el resguardo y el ejercicio de los derechos humanos en el plano concreto y de nuestra vida cotidiana. Por último, hoy, en el día que plantamos memoria, para terminar o comenzar, podemos, una vez más, recordar las palabras de Eduardo Galeano. Y si el mundo sobrevive, los profesores de historia explicarán el siglo XX a través de sus símbolos. Mostrarán a sus alumnos la botella de Coca-Cola, la pelota de fútbol, el televisor, la computadora, la bomba de neutrones. Y para explicar la dignidad, mostrarán el pañuelo blanco de las rondas de Plaza de Mayo.